La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Esto quiere decir que el mismo sistema de defensas del organismo ataca al cerebro y la médula espinal, los nervios ópticos, y esto aparece por épocas. O sea, hay épocas que lo ataca y en esos momentos va a producir una serie de daños muy puntuales a nivel del sistema nervioso, donde va a dar síntomas. Después esos síntomas pueden pasar y de un tiempo más adelante vuelven a aparecer otros síntomas nuevos. Básicamente eso es la enfermedad. Hay algo importante que, en primer lugar, que es una enfermedad que afecta a gente joven. A diferencia de otras enfermedades, como la enfermedad cerebrovascular, la esclerosis múltiple es una enfermedad de gente joven. El pico de incidencia está entre los 20 y los 40 años, que es cuando empiezan las primeras manifestaciones, y esto es muy variable según el sitio del sistema nervioso que afecte la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, visión borrosa o visión doble, o pérdida de coordinación, inestabilidad para caminar, debilidad. Entonces una persona joven que empieza con estas manifestaciones a uno lo tienen que hacer pensar que puede llegar a ser entre las múltiples causas que podría llegar a tener, puede ser una esclerosis múltiple. El Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Mendoza, tiene desde hace años un programa de esclerosis múltiple. Lo que se hizo desde el año pasado fue refuncionalizar este programa, llevándolo con la sede en el hospital central. Somos un equipo de tres médicos neurólogos. Trabajamos en conjunto con Servicio Social, tenemos servicio de clínica médica, y la posibilidad de interconsultar a otras especialidades médicas dentro del hospital, y de coordinar la rehabilitación de los pacientes en el hospital de Encinas o en la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple. Lo que hacemos es procurar el acceso de los pacientes a los tratamientos. Son tratamientos muy costosos. De brindarles un apoyo en cuanto a todas las fases iniciales de la enfermedad, explicarles de qué se trata, ayudarles a conseguir el acceso a los procedimientos diagnósticos, que muchas veces son muy complejos también. Y en el momento que el paciente ya entra en seguimiento, cuando el paciente tiene alguna recaída, y de algún empeoramiento de la enfermedad, poder proporcionarle una evaluación por equipo especializado, por profesionales especializados, un equipo interdisciplinario, ya que se trata de una enfermedad muy, muy compleja, necesita gente muy capacitada en estos temas. Entonces el programa de Esclerosis Múltiple atiende no solo a pacientes que no tienen cobertura obra social, por ser del hospital central, sino que también servimos de referencia a pacientes que pueden llegar a tener alguna cobertura social y necesitan una opinión o una evaluación. Esclerosis Múltiple